Aleluya En este momento nos está escuchando No permitas que te roben la paz Jesús dijo algo Mi hermano Joendry Mi paz os dejo Y mi paz os doy Y no la doy como el mundo la da O sea que la paz que el mundo ofrece Joendry Es una paz pasajera Es una paz que es como el humo Que en un momento está Pero desaparece Es como la flor del campo Que está en el día Pero en la tarde desaparece Jesús dice entonces Mi paz os doy Mi paz os dejo Y no la doy como el mundo la da Y a través del tiempo me he dado cuenta Que hay muchas personas que profesan la fe Aman a Dios Sirven a Dios Pero cualquier viento le quita la paz Y eso precisamente Venimos como representante de Dios en la tierra A decirte a ti que no importa los ataques No importa las persecuciones No importa que tipo de viento se levante en tu contra No permita que te roben la paz La Biblia dice en el libro de Isaías Y tu mantendrás en completa paz Aquel cuyo pensamiento en ti permanece En donde radica el éxito de poder mantener la paz En medio de la tormenta En medio del momento difícil Que se pueda levantar contra tu vida En deleitarte en Dios En pensar en Dios En permanecer manteniéndote alineado A lo que en el cielo se está diciendo Si mantienes tu pensamiento alineado Con lo que ya Dios ha establecido para con tu vida No hay manera de como el enemigo te pueda robar la paz En este día el Señor ha puesto esta palabra en nuestros corazones Porque hay muchas personas A quienes el enemigo quiere llenar de ansiedad Quiere llenar de incertidumbre Quiere llenar de tristeza El Señor te dice algo Mi paz os dejo Y mi paz os dejo Y no te la voy como te la da el mundo La paz que el mundo ofrece es una paz temporera Una paz ficticia Una paz efímera Una paz que depende de ciertas circunstancias Sin embargo la paz que el Señor establece Sobre la iglesia es una paz que sobrepasa todo entendimiento Es una paz aun en medio de la tormenta Aun en medio del ojo del huracán Aun en medio del momento adverso Que el enemigo pueda levantar contra nuestras vidas Así que en este momento te motivamos A que sigas confiando en el Señor No permitas que la crítica Que el levantamiento Que la calumnia Que los planes que el enemigo ha orquestado contra tu vida Te roben la paz Cuando alineas tu mente y tu pensamiento A lo que Dios ha establecido sobre tu vida No hay manera de que el enemigo te pueda robar la paz Oh Gloria Esto es muy poderoso Joe Henry Hay gente que están conectada Que tienen que seguir compartiendo este video Porque alguien necesita escuchar esta palabra La paz de Dios no se compra con dinero No La paz de Dios no se compra con dólares La paz de Dios no se compra con euros La paz de Dios es gratuita Y es para todos Pero no todo el mundo la tiene Usted sabe lo bueno que a veces usted se está comiendo un arroz con huevo Al que quizá no tenga un marisco Pero usted siente paz en su corazón Y eso es lo que Dios quiere Que no importan las adversidades No importa lo que se levante Que tú entiendas como el salmista tuvo que testificar Y decir Los que confían en Jehová ¿Qué pasará? Son como el monte de Sion Que no se mueven Sino que permanecen para siempre O sea Cuando yo confío en Dios Yo reposo Yo tengo paz Nada ni nadie me va a turbar Ni la deuda Una de las cosas que está turbando el corazón El pensamiento De muchas personas Es la deuda Hay gente que tiene tanta deuda Que están diciendo Señor Quiero concentrarme en ti Quiero alinearme en ti Pero la deuda me está matando No consigo la paz Yo vengo a decirte Que tu Dios suplirá Conforme A sus riquezas sin gloria Para que tú tengas paz Aleluya El Dios Todopoderoso Vino a hablarle a alguien En este día Alguien que está viviendo momentos de batalla No solamente en el área financiera Sino en el área de salud No sabemos en qué área El enemigo te está atacando Pero si hay algo Que turba los temores Si hay algo Que hace que a Satanás se intimide Es una persona Que a pesar del ataque del enemigo Se mantenga confiando En que fiel es el que ha dado la palabra Cuando usted confía en Dios Y más Yo me voy un poquito más lejos Cuando usted en medio de ese ambiente De incertidumbre Saca una adoración Saca una alabanza Usted le está dando un voto de confianza a Dios Usted le está diciendo Señor A pesar de lo que estoy viviendo Yo tengo paz Porque sé que tú eres fiel La Biblia dice que Dios Es calardonador De aquellos que le buscan De aquellos que confían en Él De aquellos que han puesto su esperanza En el Señor Y a ese tipo de gente En este día Le hemos pedido hablar No permita que situaciones externas Se roben la paz interna Que el Señor ha establecido en tu corazón Hay algo que turba las malicias Y es que a pesar de la situación contraria Todavía la paz Se mantiene en tu corazón Pero ¿Por qué se mantiene la paz? Porque la paz es un fruto Del Espíritu Santo Solamente el Espíritu Santo Entronado en tu corazón Te puede dar paz Por eso es que usted mira A la gente del mundo Muchos tienen dinero Muchos tienen fama Muchos tienen fortuna Pero no tienen Los vehículos del año No, pero no tienen paz No tienen paz Porque la paz Solamente la da El Espíritu Santo Y el Espíritu Santo Habita dentro del corazón De aquel Que se ha entregado A Jesucristo Muy poderoso Tú tocabas un tema De la salud Yo decía la deuda Pero la salud También le está robando la paz A muchas personas Hay muchas personas Que diariamente Tienen que gastar Mucho dinero En medicina Pastilla Porque la salud Lo ha golpeado Y han dicho Señor Esto me está robando la paz Pero yo quiero declarar Una palabra Juntamente contigo En el nombre poderoso De Jesús De que no importa Qué tipo de enfermedad Tú tengas No importa Cómo se llame Esa enfermedad Que está golpeando Tu casa Que está golpeando Tu familia Que está golpeando Tus hijos Que está golpeando Tu cuerpo Yo creo fielmente En el nombre poderoso De Cristo Jesús De que Dios Te puede sanar De que Dios Te puede libertar Y la paz Puede volver A tu vida El anhelo Del corazón de Dios Es no verte lleno De ansiedad Ni de incertidumbre Si hay algo Que Dios anhela Dentro de alguien Que dice que le conoce Es que ese ser humano No permita Que ninguna situación Externa Lo limite A bendecir a Dios Y a mantenerse Quieto y tranquilo La Biblia dice En el Salmo 46 Estar quieto Y conocer Que yo soy Jehová De la única manera Cómo Dios Puede operar De manera significativa Sobre la vida De alguien Es cuando ese alguien Le manifiesta confianza Ese alguien Le dice Señor Aunque estoy viviendo Un momento difícil Yo sé que tu espíritu En mí Va a provocar La paz necesaria Para yo continuar Hacia adelante Tu presente Puede ser un presente Difícil Pero el Señor Asegura confianza O asegura victoria Aún en medio Del momento adverso Que puedas estar Atravesando Y sentimos A ver esta palabra A alguien Porque ese alguien Que nos está Escuchando en este día Tiene que levantarse Por encima Del momento difícil El Salmista David Decía Yo me acosté Y me levanté Porque Dios Porque Dios va El Dios va Y me estaba confiado Eso es poderoso El Salmista está diciendo Yo me acosté Y dormí Sí porque gente Que se acuestan Pero no duermen No acuerdan en el sueño Ellos se acuestan Pero no duermen Es un insomnio Y se levantan A toda hora No conciben el sueño Y es una batalla Incluso Hay gente Que tiene que gastar Cientos de dólares Diario De pesos dominicanos Para poder Concebir el sueño Pero el Salmista Está diciendo En pocas palabras Yo me tiré En la cama Yo dormí Yo no simplemente dormí Soñé Desperté Porque Jehová Estaba en control Entonces En paz me acostaré Y así mismo dormiré Porque solo tú Jehová Hay que hay la confianza de nuevo Porque solo tú Jehová Me hace dormir confiado ¿Qué es lo que usted necesita? La paz La paz de Dios En el corazón Yo creo que eso es lo que mucha gente Necesita ¿En dónde radica El éxito de una persona? En la plataforma Sobre la cual se apoya Los que confían en Jehová Son como el monte de Sion Que no se mueve Sino que permanece para siempre Como consecuencia de eso Habrá paz Habrá seguridad Habrá confianza ¿Por qué? Porque cuando depositamos Nuestra confianza Y nuestra paz Dependiendo de un trabajo Dependiendo de un vehículo Dependiendo de una empresa Eso es transitorio Se puede ir Pero cuando Discúlpame Tú me estás diciendo Que yo no puedo poner La confianza En mi empleo No porque se puede perder O sea Y en mi vehículo Se puede perder Y en el presidente Tampoco te puede fallar ¿Tú crees que el presidente me falle? 100% ¿Tú crees que el amigo me falle? 100% ¿Tú crees que ni en mamá Ni en papá? 100% La Biblia dice Incluso Aunque tu padre y tu madre Te abandonen Con todo Jehová Te recogerá Es que el hombre Te puede fallar Aún en sus mejores intenciones Pero él no te va a fallar Pero aunque el hombre diga que me ama Mi amigo diga que me ama El novio La novia Me diga que me ama Yo no puedo quitar mi confianza de Dios Y ponerle bien Porque él dice que me ama No, imposible Es precisamente eso Y hay un llamado de parte de Dios A la vida de alguien Para que vuelva a mirar hacia arriba Porque ese es el problema Cuando quitamos nuestra mirada del Señor Todo se vuelve un caos en la tierra Pero cuando él De él depende nuestro sustento Nuestro socorro Y entendemos Que sin él nada somos La parte va a operar Sobre nuestra vida Yo creo que Dios A veces provoca situaciones Provoca situaciones En algunas vidas Para que vuelvan a mirar hacia arriba Esa palabra que tú decías Yo la tocaba anoche Entonces Dios provoca ciertas situaciones Para que miremos hacia arriba Y digamos como el salmista Alzaré mis ojos a los montes ¿De dónde? Wow Hay gente que se están preguntando ¿De dónde vendrá? El problema es que tú Alzabas tu mirada al cielo Y Dios quiere que tú Alces tu mirada al cielo Y entiendas que tu sustento Tu auxilio No viene del hombre Tu sustento Viene de Jehová El que hizo ojos El que hizo ojos sabe ver El que hizo manos sabe pelear El que hizo boca sabe hablar Y él está consciente De todas tus necesidades Y él quiere que tú entiendas Que él está bien informado En todo lo que te está pasando Él te dice Tienes que reposar en mí Tienes que descansar en mí Porque si hay alguna plataforma Que le da derecho legal a Dios Para que opere sobre nuestras vidas Es la confianza Es la quietud Dios no actúa en medio de la turbación Porque Dios no se mueve conforme a nuestro tiempo Él se mueve en torno a la confianza A Dios no lo mueve tu llanto Ni tu grito Ni tu murmuración A Dios lo mueve un corazón Que confíe en Él Que crea en Él Mientras más yo llore Dios no se mueve a mi favor No, no A Dios lo mueve la fe O sea que yo puedo gritar Puedo llorar Dios no se mueve por eso No, nada de eso Cuando vemos la historia De la mujer de la sirofenicia Ella venía gritando Señor ten misericordia A mí que esté endemoniada Pero el Señor no le hacía caso Y dice la vida Ella estaba gritando Y estaba gritando Y llorando Y el Señor continuaba caminando Pero Dice la vida Que cuando el Señor le dijo Cuando el Señor Aparentemente la ofendió Le dijo que no había venido A los hijos de Israel Y que la comida de los padres No le podía enterar a los hijos Ella dijo Señor Pero aún los perrillos Ella no se detuvo Aún los perrillos Comen de las migajas Que caen El Señor le dice Vamos El grande es tu fe O sea lo único que impresionó Al Señor Fue la fe de ella No fue el nivel de los gritos Ni el nivel de los chantos Ni el nivel de la persecución ¡SANTO! Fue la fe Porque la Biblia dice Que la fe Es lo que mueve a Dios Y que sin fe Es imposible Yo creo que a alguien Dios le está diciendo Activa la fe A alguien A alguien A alguien A alguien Dios le está diciendo Activa la fe Porque hay mucha gente Yo te mostraré Abraham entendió Que no era por vista Era por fe Tú sabes que la fe Produce paz Así es La Biblia dice Que el mismo Señor Jesucristo Estableció una palabra No solamente No solamente sobre Abraham Y si miramos el caso De Abraham Dios le dice Sal de tu tierra Y de tu parentela Pero adónde Si vemos la Biblia O nos damos cuenta El panorama Él entró a un desierto Pero él sabía Que Dios era capaz De enviar Manantiales Que agua En medio del desierto Y que sabe hacer Camino en el desierto Para que camine Segur Espérate Hay 240 personas Conectadas De esas 240 personas Que están conectadas 35 Hay algunas Que están pasando Por desierto Hay muchas Que están pasando Por momentos difíciles Momentos duros Mi pregunta es Si Dios lo metió En el desierto Dios lo dejara morir ahí Imposible Dios se hace garante De aquel a quien Él llama Y Él está Repíteme eso Dios se hace garante De aquel a quien Él llama Si Él te llamó Él te va a respaldar Te va a respaldar La prueba De vuestra fe Produce paciencia Y Gala hasta Capítulo 5 Verso 22 Dice que la paciencia Es un fruto Del Espíritu Santo Es decir El desierto Es el escenario ideal Que Dios prepara Para forjar En nosotros Su carácter Para trabajar De manera directa Sobre nuestras vidas El hecho de que Estés en un desierto No implica Que el Señor Dios no lo ha abandonado Y Dios no lo dejara morir ahí Imposible Porque gente que piensa Están ahí conectada Y están diciendo Dios se fue Dios me dejó Dios me abandonó Este desierto Me va a matar Pero tú me dices Que Dios no lo dejara yo morir Le explica Incluso el indicativo Incluso el indicativo Que revela que verdaderamente Tú has sido llamado Por Dios Se llama desierto ¿Cómo? La Biblia dice Que lo primero Que el Espíritu Santo Hizo con Jesús Luego que lo hundió Lo llevó un risor Lo podía llevar Lo podía llevar a Sosua A Puerto Plata ¿Por qué lo lleva al desierto? Porque el desierto Te hace ser dependiente De Dios Dios mío Dependiente del Padre Guau ¿Me entiendes? En el desierto El Señor te enseña A depender de Él No a depender de hombres No a depender de nadie O sea Ni de las remesas Ni de los de los lunios Ni del monigrán Nada de eso Ahora bien Cada vez que el Señor Te mete a un desierto Es para matarme No, matar tu carne Guau No, para tu espíritu Se vilifica O sea Cuando yo estoy Tú me estás enseñando a mí Que cuando Dios Me mete a mí al desierto Cuando mete a cualquiera De los que están conectados En el desierto No es para matar El espíritu Imposible Es para vivificar O sea Es que el desierto Es como un campo De entrenamiento Así es Así es En donde verdaderamente Se nota si somos O no somos tediosos Guau Porque cuando estamos En un resort Cuando el ambiente Está favorable Cualquiera lava Cualquiera adora Pero hay algo Es especial Que comentaba En el aniversario Que tuvimos ayer En la romana Y es que el Señor Supo aprovechar A su desierto Guau En el desierto Él no estaba criticando Ni murmurando Ni quejándose En el desierto Él estaba buscando A Dios Tú me estás enseñando Que hay mucha gente Que están en el desierto Pero lo que están haciendo Quejarse Claro El desierto Y lo que pudo haber sido Algunos días Se prolongó A 40 años En medio de un desierto Sin embargo Cuando en medio del desierto Hay adoración Hay alabanza Hay glorificación A Dios El Señor Te saca A un adentro Gloria a Dios O sea Yo estoy entendiendo Que cuando el pueblo De Israel Duró 40 días En el desierto Dios le estaba entrenando Le estaba Exactamente El desierto Es como Es el lugar De capacitación O sea Dios te está diciendo A ti Si estás pasando Por el desierto Es que te estoy Entrenando Si estás pasando Por el desierto Porque estoy Trabajando Contigo Ahora Una de las cosas Que habrá Nunca perdido En medio del desierto Fue la confianza En Dios Que no es la confianza Confiar en Dios Es demasiado importante Porque la confianza Produce paz El salmista En el salmo 40 Dice Pacientemente Esperé a Jehová Y él Se inclinó A mí Y oyó Mi clamor Me hizo sacar Del pozo De la desesperación Me voy a entender Que cuando yo estoy Desesperado Estoy angustiado Yo no tengo paz Estoy como un pozo Explícame Explícame eso Lo que el salmista Está tratando De decir Lo primero que vemos En el salmista David Es una actitud Correcta Pacientemente Esperé a Jehová Es bonito Cuando Dios Nos dice sí Es lindo Cuando Dios Nos dice no Pero cuán difícil Se hace esperar En Dios Hay mucha gente Que nos está mirando En este momento Que dicen Si usted supiera Que yo estoy En la sala Estoy esperando Por un milagro Sobre mi familia Un milagro Sobre mi esposo Un milagro Sobre mi salud Un milagro financiero Hay gente Que nos está escuchando Y están desesperados El Señor te dice Si me esperas Vas a ver mi gloria Él dijo pacientemente Esperé yo A Jehová Y él se inclinó A mí Es decir Que hubo una respuesta De parte de Dios Ante el tiempo De espera Que él estaba manifestando No al tiempo De David No 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 Al tiempo de Dios Claro Porque todo Tiene su tiempo Gloria Y hay un tiempo Caídos En donde Dios Se va a manifestar Sobre nuestras vidas Sin embargo Cuando le demostramos Al Señor Que verdaderamente Confiamos en Él Esperando en Él El Señor mueve Su mano de poder El salmista dice Y me sacó del pozo De la desesperación Del lobo cenagoso Puso mis pies Sobre peña Parece que rebalaba Claro Parece que sus pasos No eran firmes Porque dice Lo puso sobre Explícame Que hay gente Que necesitan entender Y como el salmista David Hay mucha gente Que están metidos En el hoyo En este momento Yo no sé Cual sea tu hoyo Cual sea tu pozo Donde resbalaste Donde caíste Pero la mano del Señor Todavía no se ha cortado Ni su oído Se ha cerrado Para auxiliarte Queremos aprovechar Esta plataforma Para hablarle a alguien Que está desesperado Porque no está En un lugar cómodo Él está en medio De un hoyo Pero en medio del hoyo Él se queda quieto Y dice Yo voy a esperar A un Dios Porque yo estoy clamando Y la Biblia dice Que Dios Es galardonador De aquellos que le buscan Es decir Que Dios nunca se va A quedar con lo suyo Si usted clamó Hay una respuesta De parte de Dios Que viene para ti Si está clamando La intervención De Dios Que tendrá Para con tu vida Y dice la Biblia Que lo hizo sacar Es decir Y este punto Es muy importante ¿Por qué? Porque lo que David Estaba viviendo Era un momento difícil En donde él Por su propia fuerza No podía salir de ahí La Biblia dice Que hay ciertas situaciones En nuestra vida Donde por nosotros mismos No podemos salir Él había tenido Una fragmentación Del alma El salmista David Y la Biblia dice Que hay una cualidad Que distingue a Satanás Y es que nunca Le abre la cárcel A sus presos Así es Él está viviendo El momento Luego que cayó En adulterio Así es En medio de ese momento Él no podía salir de ahí Pero dice la Biblia Que él esperó en Dios Y Dios lo sacó Y hay gente Que están peleando batallas Yo no sé En qué área De todo Él está En una batalla Y dice Yo no puedo dominar esto No puedo salir de esto Este hábito Me domina Pero Dios te dice Te voy a sacar de ahí Él lo mandó a sacar Y hay gente A quienes Dios Lo va a mandar a sacar De momento al perso Que están viviendo Oye lo que me dice el Espíritu Tu auxilio viene Hay gente que está clamando Desesperado Diciendo hasta cuándo No puedo Dios te dice Tu auxilio viene No es el Chapulín Colorado No es Batman No es Robinson Ni la Mujer Maravilla Ni Bombón Ni Bellota Ni Burbuja No, 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 no Tu auxilio viene El ángel de Jehová Te sacará de ahí Algo que me llama la atención Sabía yo Que José, María Y el mismo Jesús Estaban metidos en un hoyo En un hoyo Y ya no había solución Aparentemente Porque Faraón Dijo Maten a todos Los niños O sea Iban a matar a José Porque automáticamente Quisieran matar Herodes quisiera matar A Jesús El papá Iba a interponerse A la mamá O sea Era muerte por todos los lados Estaban en un hoyo Pero que bueno Que Jesús Siempre llega a tiempo Wow Cuando sabemos esperar A veces pensamos Como que llegó tarde Él siempre Llega a tiempo Y es la palabra Que el Señor Te da Tu auxilio Viene Yo necesito Que alguien Repita con nosotros Mi auxilio Viene Yo no sé Yo no sé Donde tú lo estés esperando Como lo estés esperando Pero tu auxilio Viene de parte del Señor Sentimos una unción Bien linda Bien hermosa Y sentimos la necesidad De orar por alguien Sí De orar por tu vida Por tu casa Por tu familia Y hacerte saber a ti Que el Señor Sigue manteniendo El control de tu casa Aunque aparentemente No lo esté viendo Claro que sí Aunque él esté durmiendo Como estuvo en la barca Con los discípulos Aunque el viento te azote No te va a poder lindir Porque él está montado En tu barca Y queremos orar En beneficio De tanta gente Que se está conectando En este momento Para que la paz De Dios Aquella que sobrepasa Todo entendimiento Se haga evidente Sobre tu vida Si le crees a Dios Se pierde tu mano Hacia el teléfono Porque en este día Nos vamos a poner de acuerdo Y vamos a comenzar A orar Yo necesito que oremos Yo Enrique Tú ores Hay gente que está desempleada Hay gente que están Esperando un milagro Y como te decía La enfermedad Lo está atacando La deuda Lo está atacando Batallas Financieras Fuertes Problemas de salud Que están diciendo Necesito la oración Necesito un milagro Necesito una intervención Yo necesito Que Dios Habla mi vida Los teléfonos Están activos Más adelante Estaremos dando Los teléfonos A través de mensajes Para que usted Esté llamando Esté pidiendo la oración Yo creo que hay un milagro Que se activa hoy Hay algo que se rompe A favor tuyo En esta hora Dios está dispuesto A ensanarte Dios está dispuesto A restaurarte Estar dispuesto A levantarte Yo no sé Cómo se llame El hoyo Donde tú estás Pero en esta preciosa Mañana Hay una unción Que cobre De República Dominicana Hay 300 personas Casi conectadas ahí Hay un milagro Que te va a activar Te va a tocar Y viene para tu vida Yo necesito Que pierda la mano Mientras el ministro Joel y Espinal Comienzo a orar Por tu vida Por tu familia Por los tuyos En el nombre poderoso De Cristo La Biblia dice Mi Dios Pues suplirá Todo lo que os falta Conforme a sus riquezas En gloria Tiene tu mano Hacia acá Padre En el nombre De Jesús Nombre Que es sobre todo Nombre Nos ponemos De acuerdo En esta hora Y bajo esta dimensión De esta hermosfera De gloria Señor impartimos Tu palabra divina Sobre nosotros Padre En el nombre De Jesús Sobre todo Nombre Bendecimos La vida De cada mujer De cada hombre Dios Que tiene una necesidad Que está librando Una batalla De alto nivel Señor Pedimos tu intervención Divina Señor amado En el nombre De Jesús Le hablamos A toda enfermedad Todo quiste Todo tumor Todo cáncer Desaparece Por el poder De la palabra Ahora Señor Ahora mismo El Dios Que viene como médico Se hace evidente Sobre aquellos Que están creyendo En la palabra Señor Mira aquellos Que necesitan Un milagro financiero Señor Apelamos A tu buena Vantada A tu misericordia Señor Abre los cielos Rómpelos Señor Sobre todo Aquellos Que en este momento Nos están escuchando Padre En el nombre De Jesús Aquellos Que tienen una necesidad En medio de su familia De su hogar De su matrimonio Señor Sé propicio Oh Dios Señor Responde 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 Dios mío Su matrimonio En el nombre De Jesús Bendice Esas vidas Esas familias Aquellos Que están desesperados Él Lo termina Así que ten paz Ten confianza Y no permita Que nadie Te robe la paz Porque vendrá Circunstancias Vendrán personas Queriendo Robarte la paz Pero de ti Depende Mantenerte firme Y no dejar Que nadie Te robe el gozo Te invito A compartir Esta transmisión Hay gente Hay gente Que quizás Están trabajando Están en el culto Están paseando Pero compártela Porque hay personas Que necesitan Escuchar Palabras de parte de Dios Te bendiga Dios te guarde Tu hermano y amigo Yo en el final La paz Te diga Amén